El candidato electo a la presidencia municipal por el Partido de la Revolución Democrática, Francisco Niño Hernández, informó que actualmente se encuentran en la conformación de la planilla, para lo cual están esperando que el Partido Acción Nacional nombre a sus candidatos a concejales. Bueno, viene la integración de las planillas, estaban muy apurados porque hasta ayer se vencía, hasta el 7 marcaba la ley para el registro, pero nos dieron una prueba a todos los partidos para hacerlo hasta el día 14, y eso ayudó muchísimo porque ya nos quita un poco de presión, estamos ya muy atorados con el tema de los registros, y viene la integración, viene la integración de la planilla, ahorita solamente estamos, estoy yo como propietario y el doctor de esa como suplente, falta la integración de la planilla, estamos esperando ya los nombres de los panistas y panistas que van a integrar esta coalición con nosotros, y de ahí viene la integración del PRD, y yo creo que el día martes estaremos, entre martes y miércoles registrando ya la planilla. Agregó que trabajará de la mano con la estructura del PRD y del PAN, pues el objetivo es lograr que la coalición gane la elección para gobernador, el mayor número de espacios en la legislatura local y la mayor cantidad de municipios. Paco Niño dijo que tiene confianza en que en el municipio de Loma Bonita, el PRD seguirá gobernando. Siempre ha habido una relación muy institucional con ellos, con el partido, vamos a trabajar de la mano, vamos a trabajar juntos porque es una coalición donde hay que ir por todos los espacios que nos han conferido, tanto la disposición local como la gubernatura del estado, y en mi caso la presidencia municipal. Entonces vamos a hacer un equipo donde todos tendremos que trabajar para el objetivo que es que la coalición, creo, pueda tener, creo, porque así se llama, pueda tener buenos números en este municipio, no solamente aquí, sino también en la cuenca, en Loma Bonita, nos va a ir bien también. Tenemos mucha fe de que vamos a retener el gobierno del PRD en Loma Bonita y que también vamos a llevar buenos números en la distribución local de este nuevo distrito, que es el distrito 3, que creemos también tenemos muy buenos números para poder llevarnos al distrito. En el caso del distrito 2, ahí tenemos un poquito de complicaciones porque nuestra representación en el distrito 2 es menor, hay más representación del PAN allá, aunque también vamos a echarle todas las ganas, sin duda, para retener los municipios que tenemos como Agatlan y vamos a hacer una lucha frontal para poder llevarnos la diputación local también del distrito 1. Entonces el hecho es que toda la cuenca vamos a trabajar en este sentido para tener buenos números y con eso llevar a nuestro candidato gobernador, Pepe Toño, al tribo. Para finalizar, deseo suerte a quienes han decidido dejar las filas del PRD, como el caso de José Luis Chávez Zabaleta y Benjamín Robles Montoya. Además aclaró que la salida de estos actores políticos es lamentable, sin embargo las respeta. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.